La Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante ha presentado este miércoles el Capuchino, el libreto de la Semana Santa de 2023, para estar al día de todas las actividades, recorridos e historia de la Semana Santa Alicantina. La presentación anual de nuestra revista guión de la Semana Santa el Capuchino. Como todos sabéis, miércoles de ceniza marca el inicio de la cuaresma y como manda la tradición se presenta esta revista. Una edición muy cuidada. Se han editado 25.000 ejemplares con 116 páginas a todo color y la información de los 120 actos que hay programados por las Cofradías y Hermandades. El Capuchino incluye 42 imágenes de 14 fotógrafos alicantinos y en la portada aparece la imagen de un detalle del paso de Nuestra Señora de las Angustias, del maestro Salcillo. Alicante tiene lugares icónicos como el Castillo de Santa Bárbara o esta zona del casco antiguo donde nos encontramos, donde se ubica el Museo de Aguas de Alicante con los pozos de Garrigós y donde precisamente hoy se ha presentado también algo icónico en la ciudad, como es la Semana Santa. En concreto, el Capuchino de la Semana Santa, que es el programa de actos que trae toda la información para aquellos que quieran seguir minuciosamente los actos que se desarrollan durante esta fiesta que estamos esperando con mucha alegría. Hola, todos los alicantinos, porque la Semana Santa de Alicante es también muy particular. Se han editado 25.000 ejemplares de este Capuchino. En la portada vemos una fotografía de una de las imágenes del maestro Salcillo y en su interior recoge planos, esquemas y explicaciones de todos los actos que se van a desarrollar esta Semana Santa en Alicante. Han participado un total de 14 fotógrafos con 42 fotografías, destacando tres. Una de ellas es la de la portada, que su autor es Fede Cano García, que es un ángel que sujeta la mano de Cristo del misterio de Nuestra Señora de las Angustias de la Buena Muerte. Estamos convencidos de que a partir de hoy mismo que estarán a disposición ya de todo el mundo de dependencias municipales y en la propia Casa de la Festa, incluso aquí en el Museo de Aguas, pues volarán, porque es una publicación, Alfredo, extraordinaria. Con la presentación y difusión del Capuchino se dan por iniciados los actos de la Semana Santa de este 2023, que vivirá su momento especial este sábado en el Teatro Principal, con el pregón ofrecido por María Dolores Padilla y las interpretaciones musicales de piezas de Abel Moreno, autor de La Madrugá, que estará presente en este acto.